Bien, en este vídeo tutorial vamos a ver los bloques combinacionales encargados de la suma, la suma aritmética, los llamados sumadores. Bien, ¿qué es en realidad un sumador? Pues un sumador es un bloque combinacional realizado con puertas lógicas que tiene como entrada dos canales, cada uno de ellos de n bits, etiquetados como canal A y canal B, que tienen un acarreo de entrada para poder hacer la ampliación de esta función y un acarreo de salida cuando la suma de los dos números sobrepasa la capacidad de n bits. Y de a pie también los n bits resultados de la suma. Bien, el primer o el sumador más sencillo que podemos realizar es un sumador completo de un bit. Ese sumador tendrá un bit de entrada para el canal A, etiquetado como A0, un bit de entrada para el canal B, etiquetado como B0, y un acarreo de entrada. Sumando estos tres bits obtenemos a la salida, o podemos obtener a la salida, dos bits. El resultado de la suma y el resultado del acarreo. Aquí tenéis la tabla de la verdad. Ahora, fijaros, la primera línea, 0, 0, como B de entrada, y acarreo en 0. La suma total es 0. 0, 0, 1. Pues la suma será 1 y no nos llevamos nada. 0, 1, 0. Igual, la suma será 1 y no nos llevamos nada. 0, 1, 1. El resultado de sumar 1, 1 es el 2. O sea que el resultado de la suma es 0 y nos hemos llevado 1. El 1, 0, 0 da la suma 1 y no nos llevamos nada. 1, 0, 1 dará la suma 2 como antes, es decir, la suma 0 y el acarreo 1. 1, 1, 0 igual. Y el 1, 1, 1, 1, el resultado es 3, la suma de 3 unos. Luego el resultado es 1 en la suma y nos llevamos 1. Bien, si os fijáis en la suma, la suma obtenemos un 0 cuando el número de bits a la entrada es par, el número de unos, y un 1 cuando el número es impar. Eso ya sabemos, por las puertas lógicas, que se puede realizar con puertas OR exclusivas. Es decir, que si cogemos los bits de entrada A, B y C y realizamos la función, el resultado es una función OR exclusiva de 3 entradas, que podemos realizar con puertas OR exclusivas de 2, como veis en el esquema. El acarreo es un poco más complicado, aquí lo tenéis representado con puertas NAN, puertas NAN de 2 entradas y de 3, fruto de haber realizado la función y haberla pasado a ese tipo de puertas. Se puede realizar también con cualquier otra. Bien, aquí tenéis el esquema de cómo realizaríamos una suma serie. La suma serie es realmente como la realizamos nosotros a mano. Tenemos 4 bloques sumadores de 1 bit y lo que hacemos es encadenar el acarreo de salida con el acarreo de entrada. Es decir, el acarreo de salida de la primera etapa, la encargada de sumar los bits A0, B0, pues se conecta al acarreo de entrada de los bits que suman A1 y B1 y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. El último acarreo de salida se toma como parte del resultado. Vamos a verlo en plan más práctico. Lo tenemos aquí en el logisim y vamos a realizar una suma. Aquí en el circuito que tenéis, que podéis ver aquí en la parte superior, tenemos el mismo circuito que hemos explicado ya, es decir, tenemos el sumador de bits, 4 bloques de ese sumador en bits y hemos encadenado el acarreo de salida de una etapa con el acarreo de entrada de la siguiente. Y aquí tenéis un ejemplo de suma. Tenemos en el número A o el canal A, tenemos el 1, 1, 0, 1 y en el canal B el 0, 1, 0, 1. ¿Cómo realizamos la suma a mano? Bien, pues si nos vamos aquí a esta parte, vamos a colocar un color blanco. Ahí está. Pues tenemos en el número B el 0, 1, 0, 1 y en el número A tenemos el 1, 1, 0, 1. ¿Cómo realizamos esta suma nosotros a mano? Bien, pues cogemos el 1, 1 que se correspondería a B0, A0, lo sumamos y el resultado nos da 0 pero nos llevamos 1. Bien, ¿eso qué lo hace? ¿Quién lo hace? Este pequeño circuito de suma de un bit. Tenemos un 1 en B0, otro 1 en A0 y el resultado qué es? Pues el resultado es la suma en 0 y acarreo en 1 que es precisamente, esto sería la suma es decir, este sería la S en la salida de integrado y este de aquí lo hemos etiquetado como COUT en este pequeño circuito. Bien, el siguiente bloque que hará pues sumar estos 3 bits tenemos COUT que en este caso se convierte en un CI para él y los 2 bits A0, 0, 0. Si sumamos estos 3 nos da un 1. El resultado de la suma como podéis ver en este bloque es un 1 y no nos llevamos nada y por lo tanto el acarreo de salida en este caso es 0 es decir, que aquí deberíamos colocar un 0. Bien, la siguiente que tendrá pues el acarreo de entrada un 0 no nos hemos llevado nada de la etapa anterior y tenemos un 1 en los bits de entrada por lo tanto el resultado será 0 y nos hemos llevado un 1. Efectivamente el resultado es un 0 y nos hemos llevado un 1. Este 1 va al acarreo de entrada de la última etapa y sumados con los bits en la entrada pues nos da 1 más 0, 1 más 1, 2 o sea, un 0 y nos llevamos 1. Este 1 que es el acarreo de salida de la última etapa forma parte del resultado y tenemos como resultado el 1, 0, 0, 1, 0. Si comprobamos en decimal estábamos sumando el número 5 expresado en binario aquí teníamos el número 13 si eso lo sumamos para hacer la comprobación tenemos que el resultado es 18 que efectivamente es el resultado que nos da 16 que este es el peso de este bit y 2 16 más 2, 18 bien, vamos a seguir con la presentación para ver que otras posibilidades tenemos bien, tenemos también la posibilidad de utilizar un sumador paralelo el sumador paralelo como veis en el esquema va anticipando los acarreos es decir, va calculando los bits teniendo en cuenta todos los acarreos es decir, es un sumador más rápido que el sumador serie no tiene que esperar a encadenar todos los acarreos para obtener el acarreo de salida sino que los va anticipando efectivamente eso tiene un coste en el circuito el circuito del sumador paralelo es más complicado aquí tenéis el esquema bloques tendríamos aquí un sumador el 74, 83 que es un sumador de 4 bits o sea, hay dos canales A y B cada uno de ellos de 4 bits tenemos un acarreo de entrada etiquetado como C, 0 y un acarreo de salida etiquetado como C, 4 y después el resultado de la suma expresado aquí con el símbolo de sumatorio bien, vamos a ver cómo podemos ampliar la función sumadora la función sumadora se puede ampliar utilizando sumadores paralelo utilizando la misma técnica que utilizamos en el sumador serie es decir, encadenando el acarreo de salida de la etapa de menos peso al acarreo de entrada de la etapa de más peso vamos a ver esto cómo funciona bien, os he preparado otro circuito en el logisim que es la ampliación sumadora aquí lo tenemos y vamos a ver efectivamente cómo funciona esto vamos a empezar por un dato que no produzca acarreo en la primera etapa estamos sumando en binario el número 5 con el número 2 el resultado es 7 como veis en la etapa sumadora de menos peso obtiene el resultado correcto y aparece la salida no tenemos o no actúa la etapa de más peso porque tiene sus entradas todas en cero y como no ha habido acarreo en la etapa anterior también el acarreo es de salida es cero vamos a ver o vamos a realizar la operación que tenéis representada en la presentación si colocamos el A en 8 C perdón en 8A es decir colocamos aquí el 8 y después aquí el A y en B deberíamos colocar el C4 el C en binario es 1100 y el 4 es este de aquí bien como veis el resultado vamos a pinchar aquí el resultado es este que tenéis aquí es decir A bueno A no 1 4 E 1 4 E vamos a irnos al logisim y tenemos el 1 el 4 y la E es decir el resultado es correcto ahora vamos a comprobar que efectivamente ese es el resultado de la suma bien vamos a realizarlo a mano aquí abajo y vamos a poner los valores tenemos en B tenemos 1 1 0 0 0 1 0 0 y en A tenemos el número 8 A 1 0 1 0 y esto lo tenemos que sumar bien pues 0 más 0 es 0 0 más 1 1 no me llevo nada 0 más 1 1 no me llevo nada 0 más 1 1 y no me llevo nada fijaros que la primera etapa ha tenido que sacar como resultado 1 1 1 1 1 0 que es lo que tenemos aquí es decir esta es el resultado de la primera etapa y como veis no ha habido acarreo en esta etapa es decir que el acarreo de salida de la primera etapa estará en 0 ahora sumamos la segunda etapa la segunda etapa daría 0 aquí 0 aquí 1 1 aquí y ahora 1 y 1 2 o sea 0 y me llevo 1 es decir el resultado de la segunda etapa ha sido el 4 lo podéis comprobar aquí 0 1 0 0 y el acarreo de salida es activado es el C4 de la segunda etapa es este que tenéis aquí y este es el resultado global de la suma de los dos números de 8 bits utilizando sumadores de 4 bits y con esto finalizamos este video tutorial ¡Suscríbete al canal!